Dos semanas cargadas de actividades tendrá el Cantón de Buenos Aires con la realización del Festival del Tamar de Arroz. Inicia en este sábado 7 de diciembre a las 7 de la mañana con una actividad denominada Arudar el Térraba y luego a las 11 y media de la mañana habrá un baile. El domingo 8 de diciembre será la final de Liga Cantonal a partir de las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde se llevará a cabo la iluminación del árbol de Navidad. Las actividades continúan el 9 de diciembre a las 6 de la tarde con un recital de música, mientras que el 10 y 11 de diciembre a partir de las 9 de la mañana será la Feria Indígena Región Brunca. El 10 a las 6 de la tarde se presentará una hora de teatro y el 11 habrá música. El 12 de diciembre será la Noche de Motores y un día después se llevará a cabo la Caravana Navideña y hasta concierto internacional. El sábado 14 de diciembre a las 2 de la tarde será la premiación del concurso del Mejor Tamar de Arroz y a las 3 y media será la actividad de ciclismo denominada Circuito Alcalde. Este día se concluye con el desfile de luces que comienza a las 5 de la tarde. El domingo 15 de diciembre a las 8 de la mañana habrá ciclismo recreativo y para cerrar a las 3 y media de la tarde será el tope.